En este tronco de aquí, yo lo cambié, el que había ahí, puse este, lo traje de allá atrás, que fue el que yo les mostré en el otro día, tenía los pajaritos arriba, ¿recuerdan? Bueno, pues lo traje para acá, porque este pega mejor con este, miren. El otro es más, miren el otro aquí, miren el otro aquí. El otro tiene otro diseño, entonces este lo puse aquí. Con este pino, vamos a ver si lo dejo así. Y este lo puse entonces aquí, y este aquí, que siempre ha estado ahí. Miren, entonces le puse una petunia y un pinito, y aquí otra petunia y otro pinito. Miren qué bonito quedó. Miren, mirenlo desde aquí. Me gusta así. Se parecen más esos dos troncos que el otro que había ahí, de verdad que sí. Mirenlo desde aquí. Vamos a ver este aquí y este ahí. Miren el otro ahí. ¿Ven? Miren. De verdad que se parecen más, ¿verdad? Bueno, son ideas, ideas nuevas y buenas. Bueno, bye, bye, bye.